Música La gente en el techo no se calla weon Por la concha de tu madre He estado intentando grabar este video desde ayer Por la puta Muy buenas comunidades de YouTube Y aquí se le acaba trayéndose un nuevo video Este video gracias a los chicos del Yu-Gi-Oh! Y por qué me dirán eso Porque el mero hecho de que en un post Estaban hablando sobre Grindr Golem y Prada Run Scorpio De que tal vez se hayan baneado Lo cual es estúpido Pero la verdad es que se formó una discusión Bastante interesante y salió un tema para este video Y todo porque no tenía tema para hablar Esta semana Así que hoy día vamos a hablar de los iniciadores En el Yu-Gi-Oh! Iniciadores, starters, como quieran decirle Aquí vamos a empezar con este video ¿Qué son estos monstruos? Básicamente son los monstruos que inician las jugadas Son como el Go-Fu, el Grindr y el Pre-Planta actualmente Esos son iniciadores Pero no tienen que ver con el mismo arquetipo del mazo Porque podríamos decir que Medraut es un iniciador para los Noble Knight Pero no Los iniciadores son genéricos Que se pueden jugar en varios mazos Si les ponen las cartas exactas En el caso de Pre-Planta Que tienen que jugar en Jim Brilliant Fusion O incluso jugar en Star Fusion Y cartas en el Extra Day Específica cara sacarle un 100% de efecto También tenemos a Go-Fu Que actualmente está uno Que básicamente Go-Fu es de Godetalka O Grindr Golem que está muy fuerte en SG Que Grindr Golem es 2 Firewall Dragon Esos son iniciadores que te van a dejar una mesa de turno 1 Con esa carta para poder seguir haciendo tus jugadas Y extender tu campo gracias a las mecánicas de tu mazo Son como simbiotes Porque están dependiendo de ti Y también tú dependes de ellos para hacer tus jugadas Y sobre extender tu mesa Porque necesitamos dejar un turno 1 Super, super fuerte en este formato El turno 1 depende mucho para saber si vas a ganar el duel o no La discusión real en estos monstruos Es que muchos dicen que si merecen limitación o no En la palestra siempre están las cartas Como Pre-Aplant Scorpio Y Grindr Golem Gracias a su boom que está pasando en SG Y por consecuencia La subida de precios que está en TSG En caso de Pre-Aplant Scorpio Necesitas una carta en mano Y ponerte automáticamente 2 ladrillas Más que si los robas El combo queda totalmente inútil Si, Pre-Aplant Scorpio hace efecto O que haga normal o especial Pero depende de cartas para hacer este juego Te vas a dejar una mesa increíblemente buena Y achicar el mazo bastante Pero el problema es que igual aún así Te vas a quedar con ladrillos Bueno, de 2 a 3 ladrillos en el mazo Si no hacen la jugada Esto conllevando a robos muertos a veces E incluso manos griquianas El caso de Grindr Golem es un poquito especial Porque esto es como GoFu Es un porque si Pero depende de cartas de SG Aquí en TSG no merece ser limitado Baneado o semilimitado La mierda que ustedes quieran Por el mero hecho de que la carta No va a dejar un turno fuerte Te va a dejar un Firewall Dragon turno 1 Pero el engine Pre-Aplanta ya lo hacía El GoFu con un normal más ya lo hacía La verdad es totalmente Innecesario La situación de tocar a este monstruo Porque no te deja la mayor amenaza Que es doble Firewall Dragon turno 1 ¿Ok? Sin Security Dragon No podemos dejar la mesa Más cochina Menta, absurba De todas No merece ser tocado No merece el preso que está actualmente Porque la carta No ve mucho juego A veces el hype es una perra Sobre todo en esta carta Le invito a ver el video sobre el hype Que subí en el canal Hace un tempito atrás Para que puedan entender Sobre esta cosa Que pasa en el Yu-Gi-Oh Y la verdad Es que es un monstruo Que no me gusta del todo Porque generalmente Es el dicho De que si tu mazo Lleva a Grindr Golem Es porque tu mazo No se la puede por si solo En el caso especial De los mazos meta Es porque le queremos Extender una jugada Más al mazo Pero en el caso De los mazos Fon De los mazos tier 3 Es rogue Ponerle Grindr Golem Es simplemente poner Algo que la verdad Sabes que Porque tu mazo No se la puede Y muy bien chicos Hasta aquí el video Con martillazos arriba Con cierras pasando Porque lo concho Tu madre Y los que están trabajando En el techo No me dejan grabar Y tenía que grabar Este video Ya hoy día Mismo Miércoles Así que hasta aquí Lleguen el video Recuerden comentar Suscribirse Denle acá al video Recuerden visitar Los videos pasados Entender lo que está Detrás fondo Con este video Y eso sea todo Adiós Martillazos Juliado Y la concha De tu puta Y la concha